100 años ¿Denés por la vida o si estás terminando la vida en un hospital? No se le diferencian con eso ¿Tienes sola este libro? Un amor universal ¿Eh? Porque muchos dicen, Jesucristo, pero también te creen que voy a hablar de, qué sé yo, de los ovnis Que yo estoy apagada eso No están cumpliendo eso, no crean en los ovnis, no crean en las curvas Crean en el amor En el amor De compartir un mate con él, por ejemplo Con ella, un té Con vos en la charla, con vos ¿Cómo? Mirándose los ojos, por supuesto, porque no hay otra forma Los ojos son el espejo del alma No se puede comunicar de otra manera Hay que mirar los ojos desde el frente La gente no mira los ojos, no se queda con los ojos estáticos más de dos segundos ¿O no, Luciano? Miradme No se queda mirando a la gente con los ojos Las pasiones primarias, como dice acá, las pulsiones instintivas Y eso hay que sacarlo afuera Porque terminan formando Hay que sacarlo todo afuera Y cada uno puede encontrar una manera Menos trágica de sacarlo Porque yo ahora no me puedo poner a bailar arriba de la mesa Aunque tengo una gana bárbara Pero bueno, hay que encontrar una manera de sacar esas pulsiones internas Inclusivas primarias Y de eso habla este libro Más allá del cosmos De Jesucristo De la Virgen María que también habla Más allá de un montón de cosas Habla de eso De que seamos buena gente, hermanos Que nos conectemos Que escuchemos al otro Porque no te escucha nadie No te escucha la gente No te escucha Entonces Ese es el tema Hay que escuchar al otro Me muero, muerto, morido Vino mi sobrino con los dos gemelos ¿Qué haces en el pasillo? Vení para acá, hejado Entrá ya Ahí está mi hejado Damián Que vino de Buenos Aires hace dos años Y ahí están los dos gemelos ¡Vájate al otro! ¡Te hago! ¡Te hago tomar!